El Senami pronostica que las temperaturas se mantendrán bajas e incluso descenderán, pero no de forma significativa. El Senami pronostica que la próxima semana en el occidente del país se mantendrán las temperaturas frías. Se registrará un descenso que no será significativo. Esta semana incluida vamos a estar todavía con algunos leves descensos de temperatura. Estos descensos no van a ser muy significativos en todo el sector del occidente. Siete hasta los diez grados bajo cero es una oscilación. Entre tanto, el Servicio Departamental de Salud asegura que existió un descenso en los casos de enfermedades respiratorias en relación a los registrados el pasado año. Se ve con buenos ojos una ampliación de la vacación invernada. La gestión pasada hasta la semana 26, hasta este viernes, mil novecientos setenta y un casos menos que en la gestión del dos mil dieciséis. También he escuchado de que tal vez hay una prórroga, o sea, se prolongue más una semana. Creo que tal vez sea buena medida. Así ya tenemos el clima estable. Este miércoles el Ministerio de Educación hará conocer una posición oficial respecto de una eventual ampliación del receso invernal. Gracias.